Es importante que la gente sepa que si eres un niño o una niña, puede que el sexo que te asignaron al nacer no fuera el sexo con el que te sientes identificado. Porque no nos lo explican así. Parece que nos han dicho que si eres una niña, lo eres porque el médico cuando naciste te miró la vulva y te dijo eres una niña. Y si eres un niño, te miró el pene y te dijo lo eres. Y lo que no nos cuenta es que hay un porcentaje de personas donde eso no es así. Y vale que lo común es ser así. Pero hay un porcentaje de personas donde el sexo con el que se identifica no es aquel que la asignaron al nacer. Estamos hablando de personas transexuales. Nadie nos ha explicado nada sobre esto. Nunca nos lo explicaron en clase de biología cuando nos enseñaron el cuerpo humano y la reproducción o el que es ser un hombre o que es ser una mujer. Siempre nos explicaron una única perspectiva normativa. Y qué pasaría si de pronto tú te das cuenta que eres completamente diferente a lo que se supone que te han contado que es la única opción. Cuando hablamos de la importancia de los procesos autodeterminativos estamos hablando de la importancia de respetar los tiempos y las decisiones de los niños y de las niñas. Por un lado hay que respetar que quien tiene que decir si es un niño o una niña trans son ellos. En ningún momento va a saber más sobre la propia realidad de una persona, pues un psiquiatra o un psicólogo o un médico que esa misma persona. Es importante tener en cuenta que no hay un único proceso para las personas trans y que cada una lo puede estar viviendo de una forma diferente o lo quiere vivir de una forma diferente. No todos engloban las mismas estaciones, las mismas paradas, los mismos procesos sociales, médicos. Hay que permitir que sean ellos los que definan cuál es su proceso, cuáles son los tiempos y cuáles son las etapas que quieren seguir. En este momento la transexualidad está considerada como un trastorno mental. Lo estaba en el DSM-IV con el nombre de Trastorno de Identidad de Género y es verdad que en la revisión de este último manual, aunque había una gran cantidad de movimientos que abogaban por la despatologización, se cambió el término trastorno por el término dislovia de género, pero aún así sigue siendo un término que lo clasifica dentro de un manual de enfermedades mentales. Y yo ante esto siempre recuerdo que hasta el 17 de mayo de 1990 ser gay, lesbiana o bisexual también estaba incluido como una enfermedad mental. La ciencia la hacen las personas, las personas tienen prejuicios. El igual que tenían prejuicios sobre la homosexualidad hace no tantos años, en este momento lo siguen manteniendo sobre la realidad de niños y adolescentes trans o de las personas adultas, donde en mi opinión la disforia de género debería de desaparecer de esos manuales de enfermedad mental. Porque claro que hay personas que sienten un malestar respecto al género que se les asignó, pero el problema es suyo o el problema es de una sociedad que les hace ver que son diferentes y que no cuadran dentro del papel normativo. Por lo tanto, ¿quién tiene la suya edad? ¿Lo tienen los niños adolescentes trans? Por eso tenemos el resto. Cualquier niño que una vez ha alcanzado el TANER-2 de desarrollo pueda acceder a un tratamiento con bloqueadores hormonales que impida que su cuerpo se desarrolle en un sentido que no es con el que se identifica. Y que una vez eso lo tenemos parado, cuando tenga 16 años le demos una hormonación con hormonas que sí que le permitan desarrollar esos caracteres sexuales secundarios con los que se identifica. Lo que hacía era eliminar todos los riesgos relacionados con el distrés emocional, con la depresión, con el riesgo de suicidio y de alguna forma los colocaba al mismo nivel que el resto de personas no transexuales de su tramo de edad. Por tanto, la legislación de alguna forma lo que tiene que hacer es darle la capacidad de elegir a esos niños y a sus familias si quieren acceder a esos tratamientos y que no permitírselo está incidiendo de forma seria en cosas como que en este momento los niños y adolescentes trans tengan 10 veces más riesgo de suicidio que el resto de los niños trans. 6 veces más riesgo de tener un proceso depresivo o de consumir drogas o de tener una enfermedad de transmisión sexual 3 veces más. Para mí la parte más bonita de mi trabajo es recordar cómo llegan por primera vez a mi despacho cómo plantean que no saben si les puede pasar algo raro y de pronto se encuentran con alguien que les da un espacio de seguridad que les permite mostrarse cómo son y por ejemplo, yo siempre lo digo, ver esas primeras transiciones de gente que se cambia en el despacho de lado es como la primera vez que alguien se muestra al mundo tal y como es por delante de mi puerta. ¡Gracias!